Este, bueno, hoy día conmigo voy a tener el pequeño seminario de Economía, ¿no? Permítame presentarme, soy el profesor Rommel Santillán Jiménez. Les voy a dar un pequeño repaso del curso de Economía previo al examen de admisión, ¿no? Que ya lo tenemos prácticamente cerca, ¿no? Entonces, me imagino ya todos tienen la práctica en la mano, ¿no? Ya deben de tener la práctica en la mano. Las veces que quieran intervenir, yo voy a ser muy didáctico a la hora de explicar, ¿ya? Y al final, si tienen alguna duda, les voy a... Me preguntan, no hay problema, ¿ya? La pizarra que tienen allí es de un seminario que he tenido el día de ayer y se ha quedado ahí, ¿no? Entonces, más o menos, por ahí va también allí la dinámica. Entonces, abran su práctica, ¿ya? Abran su práctica. Las preguntas teóricas las voy a explicar en la postura donde yo estoy ahorita, ¿ya? Y las preguntas que tienen que ver con la matemática del curso las voy a explicar exclusivamente, ¿no? Con la pizarra, ¿no? Que para eso está, ¿no? Para eso está. Entonces, sin más preámbulo, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a empezar, ¿no? Con el seminario, dice, ¿no? La pregunta uno dice, la microeconomía trata de explicar. Hay que recordar, voy a ir una por una, por eso quiero que estén con los micrófonos abiertos, con los oídos bien prendidos, ¿ya? La economía tiene un campo de estudio donde está la economía destructiva, la teoría económica y la política económica. La teoría económica se divide prácticamente en dos, ¿ya? Se divide prácticamente en dos, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es aquella parte de la teoría económica que tiende a estudiar el comportamiento individual, por ejemplo, de la bodega de tu casa, la panadería que se acerca a tu casa, la hamburguesería que se acerca a tu casa, tu comportamiento como comprador, como consumidor y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué significa ello? Que la microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. En mi caso, ¿no? En mi caso, estudia mi comportamiento como consumidor, ¿no? Mi comportamiento como consumidor, ¿no? Y en el caso de las empresas, estudia sus costos de producción, los factores productivos, la teoría de la productividad, ¿no? Entonces, en la pregunta uno, en la pregunta uno es, el nivel de empleo lo estudia la macro, el PBI, la macro, el nivel general de precios o la inflación, la macro. Entonces, de allí se deduce rápidamente que la clave es, como te pregunta la microeconomía, la clave es dos y cinco, ¿no? Las preferencias del consumidor y las utilidades obtenidas por las empresas. Entonces, ¿alguna duda de esta pregunta? Creo que la sentamos acá, ¿no? No la... Ya, si no, no la... Pregunta dos, ¿no? ¿No? Pregunta dos, dice, el fin práctico, el fin práctico de la economía. La economía tiene dos fines, el fin teórico y el fin práctico. ¿Qué es el fin teórico? Elabora el conocimiento. Por ejemplo, si yo voy a estudiar medicina, tengo que estar seis años o siete años en aula, ¿no? Empapándome de los conocimientos, de la histología, de la anatomía, ¿no? De todas las asignaturas, este, salud y comunidad, ¿no? Histología, neurología. Entonces, eso es el fin teórico. En el caso de la medicina. En el caso de cuando pasas al fin práctico, es cuando ya estás en el consultorio, o sea, en los hospitales de Trujillo, haciendo tu serún. Y te llega un paciente y te empieza a contar todos sus síntomas, ¿no? Te cuenta todos sus síntomas. Y si, entonces, tú recuerdas todo tu conocimiento de tus seis años y dices, ah, este, cuatro días de cero olfato, este, dolores de cabeza un poco, un poco de infección a la garganta, dificultad para respirar, este, el oxímetro arroja 93. Entonces, es un paciente que quizás pueda tener COVID, ¿no? Pero eso te ha enseñado la teoría. El fin teórico de la medicina es enseñarte todo el conocimiento. Y el fin práctico es decir, no, inmediatamente este paciente, su circulación ha bajado demasiado, hay que internarlo, hay que aplicarle esto para salvarle la vida. Entonces, del fin teórico pasaste al fin práctico. Igual sucede en la economía. En la economía, rápidamente, ¿no? Este, el fin práctico, y lo ha dicho el presidente de la República, el actual jefe de Estado, ¿no? Este, Francisco Sagasti, ya ha dicho que va a ser ordenar la casa y generar crecimiento y desarrollo económico para el nuevo gobierno, para el gobierno que se instale el próximo año. Entonces, uno de los fines prácticos de la economía es, como dice la pregunta 2, dice, fin práctico de la economía, generar crecimiento y desarrollo económico. Todos los demás son fines teóricos. Todos los demás son fines teóricos. Tres, el sistema económico, que solo permite la participación del sector público. El sector público es el Estado. Todo lo que es el Estado. Preferiría que me hablen porque no tengo el celular, está a una distancia mía, que no logro leerlo. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, cuando todas las decisiones económicas las toma el Estado, ¿no? Como en el caso de Venezuela, ¿no? Como en el caso de Cuba, donde no hay intervención de la oferta y la demanda, sino todas las decisiones las toma finalmente el gobierno. Entonces, a eso se le llama, pues, la economía controlada, economía autoritaria, economía de autarquía, economía planificada o economía socialista, que ustedes tienen la clave, la D. Entonces, en la 1 es dado, en la 2 es C, en la 3 es dado. La economía autoritaria, ¿por qué le se cuesta economía socialista? Porque ya ha venido en un examen de admisión ese término, ¿ya? Ha venido ya en el examen de admisión ese término. Y el alumno, ¿no? El alumno siempre dice, no, no me enseñaron, me enseñaron que era la economía autoritaria, ¿no? Me enseñaron que era la economía exclusivamente autoritaria, ¿no? Entonces, tienes que saber, ¿no? Tienes que saber rápidamente que la economía autoritaria es lo mismo que decir, ¿no? ¿No? Economía planificada o economía socialista. Pregunta 4. En los siguientes casos, dice, son ejemplos macroeconómicos. ¿Quién estudia la macroeconomía? El comportamiento, ya no individual, sino estudia el comportamiento. Lo más de todos los agentes económicos. Eso es lo que estudia la macroeconomía. Entonces, dice, en los siguientes casos, ¿qué estudia la macro? La política fiscal expansiva o contractiva, igual estudia la macro. ¿Qué es la política fiscal? Es la política que lleva a cabo el gobierno para reactivar o contraer la economía. Uno, verdadero. Dos, la producción cocalera en el Perú, pero desde ahí siendo de un solo bien, la coca, eso es micro. El crecimiento económico de todo el país, macro. La incursión de la cervecería hambre en el mercado peruano de cerveza, un solo producto, micro. La PEA en el Perú, la población económicamente activa, macro. Ahí es uno, tres y cinco. Uno, tres y cinco. La microeconomía se encarga de dar explicaciones, microeconomía, comportamiento individual, desagregado, desmenuzado, ¿no? De los agentes económicos. El nivel de desempleo, macro. El PBI, el Producto Nacional Bruto, macro. La teoría de los costos de producción, micro. La maximización de beneficios y minimización de pérdidas de una empresa, micro. Los ciclos económicos, macro. Que están los de Kirchner, los juzglares y los de contra 10, ¿no? Que son los tipos de ciclos económicos. Entonces, en la cinco es veto. Seis, ¿cuál de los siguientes fenómenos, no? ¿Cuál de los siguientes fenómenos corresponde a la economía normativa? Entonces, tengo que saber que si hay normativa, hay economía positiva también. Entonces, esa economía positiva es, primero, vamos a la positiva. Fue, es y será. Fue, es y será. Y la economía normativa, debió ser, debe de ser y debería de ser. Pero acá la pregunta te dice, son ejemplos de economía normativa. La economía normativa critica, plantea soluciones. Como se dice en el idioma popular, raja, ¿no? De la gente económico. A eso se le llama, ¿no? La economía normativa. Debió ser, debe de ser y debería de ser. En la seis es, el nivel de inflación debe disminuir. Ya está planteando una alternativa normativa. El salario mínimo vital debe de ser. Ya plantea una normativa. El Perú debe alcanzar también, plantea una alternativa. Ahí es uno, dos y tres. Siete, todo el proceso económico, ¿no? Todo el proceso económico de una empresa, ¿no? Todo el proceso económico de una economía tiene etapas. Por ejemplo, durante el mediodía, mientras tú estabas pensando en el almuerzo, las panaderías que están por tu casa, estaban mezclando harina, bromato, levadura, sal y otros ingredientes para producir pan. O sea, a esa combinación de factores productivos se le llama producción. Se le llama producción. Miren, yo tengo una dificultad con ustedes ahorita porque veo que me hablan al chat y yo no estoy en el chat. Entonces, estoy conectado directamente al celular y estoy con la láctea en la mano y no tengo el zoom. Entonces, yo debo de entender, todas las etapas que lleva a cabo una economía para producir bienes y satisfacer necesidades, se le llama, ¿no? Proceso económico. El proceso económico tiene cinco etapas. La producción, cuando se combina todos los factores productivos. Ya, se combina todos los factores productivos. Este, circulación, cuando se traslada todos los bienes producidos a los lugares de venta. Ya, este, distribución, cuando se le paga el salario a todos los trabajadores que intervienen en la producción. Circulación, este, distribución. Voy a comprar un sol de pan para mi lunch a las seis de la tarde. Consumo. Voy a comprar diez soles de pan para vender hamburguesas. Inversión. A eso se le llama proceso, proceso económico. Proceso económico. Según el pensamiento marxista, según el pensamiento marxista, ¿no? Según el pensamiento marxista. ¿La C? Dime. La clave C, profe. Me parece, no sé. ¿Ah? ¿No te escucho? No, me parece que la clave ocho es la C. Ah, disculpa. Gracias, gracias. Ahí está. Perfecto. Así quiero que me interrumpan, ¿ya? En la ocho. Perfecto. Es la C. Marx es padre del socialismo científico. El padre del socialismo utópico es Robert Owen. El socialismo tiene dos patriarcas. Robert Owen en el socialismo utópico, que era un socialismo muy idealista, y el socialismo científico de Carlos Marx. Marx, ¿no? Analizó la evolución de la historia desde el punto de vista económico. No como te la han de ver enseñado en el colegio, sino analizaba cada hecho histórico y va llegando a conclusiones económicas. Fue el primero en plantearle a la historia un cariz económico. Marx, luego de ver la explotación del trabajador, de parte del empresario capitalista, dijo que el empresario se adueñaba de los medios de producción y de la propiedad privada. Por tanto, Marx recomendaba que la propiedad privada debe de ser abolida o eliminada porque era el causante de todos los males del sistema capitalista. Esta explotación originó reclamos del pobre hacia el rico. Le llamó lucha de clases. Allí es la C. Ocho la C. Está bien. Les voy a decir que a Marx, entonces ya me acordé, ¿no? He venido empilado, vengo de la inspección de una obra. Oye, he llegado con las justas a mi sala de transmisiones. A ver, ¿qué han marcado en la 9? Yo corrijo. ¿Qué han marcado en la 9? Si tendrían el micro, sería perfecto. Disculpen, ¿el 7 qué fue? Ya. Ahora, ¿la 7 es la A? 7 es la A. Ahora la B. 7 es la A. ¿Está bien? 8 C. En la 9, ¿qué han marcado todos leyendo la 9? La B. Respuesta correcta y te voy a decir por qué. El pensamiento liberal se le llama a Adam Smith, que es el padre de la economía política, porque él fue el pensador de la escuela económica de los clásicos liberales o manchesterianos. Los clásicos tienen tres nombres, clásicos, liberales o manchesterianos. Fue Adam Smith, fue Adam Smith, el padre de la economía, quien le dio el carácter científico a la economía como ciencia, porque anteriormente lo teníamos a Genofonte, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, Nicolás de Orenia, San Antonio de Florencia. Pero ahí no había escuelas económicas, las escuelas económicas nacen en el mercantilismo. Y luego del mercantilismo, en la edad moderna, vienen los fisiopratas, y luego de los fisiopratas vienen los clásicos liberales o manchesterianos. ¿Y qué decía el pensamiento clásico, liberal o manchesteriano? Todo lo arregla la oferta y la demanda. Todo lo arregla la oferta y la demanda. No interviene el Estado. Si todo lo arregla la oferta y la demanda, a eso se le llamó la teoría de la mano invisible, donde no intervenía el Estado. A eso se le llama también, pues, el equilibrio automático, ¿no? Si hay exceso de arroz, compro arroz, porque ahí, y barato, y se acaba el arroz, y el precio vuelve a subir. A eso se le llamó el equilibrio automático. Pregunta 10, ¿qué han marcado? La B. ¿Ah? La B. De fin, claro. Perfecto. La escuela de Chicago, llamada también escuela monetarista o la escuela del dinero, ¿no? O la escuela del dinero. Ahí está Milton Friedman, que es el padre del monetarismo. Él planteó la teoría cuantitativa del dinero, pero allí se hizo una ecuación, la ecuación denominada la ecuación de Fischer. La ecuación de Fischer, ¿no? Incluso creo que por aquí la he tenido anotada, pero lo voy a hacer, este es un pizarrazo pasado, de ayer. La ecuación de Fischer trata de hablar cuánto afecta la cantidad de dinero en la economía con respecto a los precios. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy el banco central de reserva y ustedes me envían por el chat sus números de cuentas en el BSP y yo les deposito a ustedes cada uno 10,000 soles, yo soy el BCR y les deposito dinero, ustedes ni bien acabe la clase o la última hora de clase, lo que van a hacer es ir con sus tarjetas y romperlo en el mall. El mall, al ver que tú tienes más plata, te va a subir los precios. ¿Qué quiere decir? Que el efecto que yo tuve de darte más dinero ocasiona que los precios suban. A eso se le llama, cuando todos los precios suben, se llama inflación. Y por eso, eso lo explicó Milton Friedman y dijo, la inflación es un fenómeno puramente monetario causado por las políticas de ajuste del Estado. Y por tanto, no se debería de permitir la intervención del Estado vía la autoridad monetaria, que en el Perú la autoridad monetaria es el banco central de reserva. Y es veto, ¿no? Y es veto. 11. ¿Qué han marcado en la 11? ¿Me ayudan con la 11? Veo un mensaje aquí. ¿Qué han marcado en la 11? ¿Qué han marcado en la 11? ¿Me ayudan? Ya está. Ahí sí lo veo, mira la clave. Entonces, yo te voy a decir que en el caso de la 11, hay una escuela llamada la matemática, estadística, psicológica, la usana, marginalista o llamada también, todas estas pequeñas corrientes del pensamiento, se les llamaba también escuelas neoclásicas. ¿Ya? Se le llamaba escuela neoclásica. ¿Ya? Ya, escuela neoclásica. Si antes del chat me ayudan mucho, activando mejor sus micros, sería perfecto. Ya, al menos para las preguntas teóricas. ¿Ya? Entonces, cuando ha venido una pregunta de examen, una parecida a la pregunta 11, que es la C, todos buscaban la neoclásica y no la encontraban, y encontraron marginalista. Es lo mismo. ¿Por qué marginalista? Recuerda la teoría de la utilidad marginal. ¿Cuál era la teoría de la utilidad marginal? Mira, yo estoy tomando un café. Mientras más café tomo, mi satisfacción aumenta y va a llegar a un máximo, quizás a las 6. Y de ahí lo voy a dejar porque ya llegué a mi punto de saturación o ley de goce, que es una característica de la necesidad. Entonces, la 11 tiene sus sinónimos. La C es neoclásica, ¿no? Neoclásica, matemática, estadística, psicológica, austriaca y de la usana. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Cuando encuentres algo así, va a ser lo mismo. Pregunta 12, que han marcado. ¿No? La D. La 12. Dado. Ya. Para poder leer el chat de ustedes, voy a poner el otro cuadrante para poder verlo directamente del celular, ¿ya? ¿Ya? A ver. Ya está listo. Hoy sí logro, voy a lograr, voy a lograr ver todas sus, sus textos, ¿ya? Así no me perjudico yo, ni se perjudica a ustedes, ¿ya? Ahí está, listo. Entonces, en la pregunta 12, ¿no? Ya me pueden escribir de paso, ya lo voy a poder leer, ¿ya? Si no quieren abrir audio, al menos ya los voy a poder leer, ¿ya? Pregunta 12, dice, ¿no? La variación que han marcado en la 12, pueden escribirlo. ¿Qué han marcado en la 12? Es la última escuela de la teoría, ¿ah? La 12, la B. Perfecto, Diego. Annalí, perfecto. La nueva economía clásica trataba de explicar que los cambios tecnológicos afectaban el ritmo de la producción. Es la última escuelita que aparece en el libro del CEPU, por ejemplo, en todos los libros de economía de todos los autores de nivel preuniversitario. ¿Ya? Es. ¿Ya? Y está allí, está ahí ya graficada, ¿no? Se le llama la nueva economía clásica. La escuela de la justa estructural, pregunta 13, llamada también la escuela de los neoliberales. En esa escuela tuvimos a Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, Carlos Saúl Menem en Argentina, Augusto Pinochet en Chile y Alberto Timori en Perú. A eso se le llama el pensamiento del Foto Monetario Internacional. En la 13, ¿qué han marcado? Lo pueden escribir, ¿ah? Ya lo puedo leer. Liz y casa, a ver, te voy a explicar. ¿Todas? ¿Libre movilidad de factores? ¿Ah? ¿Todas? Todas, todas. Libre movilidad de factores se refiere a que no existen barreras en el comercio internacional entre todos los estados, como los TLCs, que es parte de la escuela neoliberal. La globalización de los mercados financieros, económicos, de bienes y servicios y de capitales, que también es parte del TLC. Libre comercio e integración con el mundo, ¿no? Tenemos TLC con China, con Estados Unidos, con la Unidad Indígena de Naciones, con el bloque europeo. Alivio de la pobreza, producto del ajuste estructural que llevó a cabo el gobierno, por ejemplo, el del Perú, o Fujimori en 1991. Y esta política de privatizaciones, ¿qué significa privatizar? Es convertir una empresa del Estado, convertirla a una empresa privada. A eso se le llama privatización. Por tanto, la 13 es todas. 14, ¿qué han marcado? ¿Dado? ¿Dadito? 13, 14, 14. Ahí está, perfecto, Diego Saliada, ¿no? ¿Por qué? Dice, se presentan al mismo tiempo, concurrentes. En mi vida se pueden presentar varias necesidades. Ir al cine, que ahora está el autocine, ¿no? Dormir, escuchar clase, estar en un seminario, ir a caminar a la playa, ¿no? Concurrentes, ¿no? Dos, se convierten en hábitos y costumbres. Tienen a fijarse. Cuando uno se acostumbra, tiene la necesidad de levantarse temprano, todos los días, se le llama efectivamente que la necesidad tiende a interiorizarse en nuestro cuerpo y en nuestra mente, porque ya sabemos que nos tenemos que levantar todos los días temprano. Tres, se pueden satisfacer de diversas formas. Son sustituibles. ¿A qué se refiere? La ley de equivalentes económicos. Si no hay pescado, hay pollo. Si no hay pollo, hay carne de res, ¿no? Eso sí quiere decir que las necesidades se pueden satisfacer de varias formas. Las necesidades aumentan en número, efectivamente. Conforme avanza la sociedad, conforme avanza la historia, cada vez aparecen más necesidades. A eso se refiere que las necesidades son ilimitadas en número. No he escuchado hasta ahora una persona decir que ha logrado satisfacer todas sus necesidades. Es bien difícil que alguien diga que ha logrado satisfacer todas sus necesidades. Por no decir, es imposible. ¿No? Es imposible. ¿Y qué ha marcado? Dado. Dado, ¿no? Es una pregunta que ha venido n veces. Nicole, Mariana, ahí es dado. La población económicamente activa tiene tres tasas. La población plenamente empleada, la población subempleada y la población desempleada. ¿No? La población es bien, Rosales, Tafur y Anela. Perfecto. ¿No? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con estas tasas? Dice, quiero saber la tasa de desempleo. Si tú miras tu práctica en la alternativa dado, ¿no? ¿A qué es igual la tasa de desempleo? Es igual a la población desempleada que te lo va a dar el examen. El examen te va a dar cuántos desempleados tiene la economía. Y también te va a dar cuánto es la PEA, la población económicamente activa. Y lo único que tienes que hacer es dividirlo y el resultado multiplicarlo por 100. Y lo vas a buscar en tus claves y ahí lo vas a encontrar. Entonces, la tasa de desempleo es igual a el total de desempleados sobre la PEA, todo por 100. 16, ¿qué han marcado? 16, pizarrita, pizarrita. ¿Sí? ¿Pizarrita? ¿Qué me has dicho? ¿La E? ¿Ya alguien más que me diga? ¿Pizarrita, pizarrita? Sí, porque la mayoría están mudos. Hoy sí, modo pizarra. Hoy sí, modo pizarra. Ya toca, ya toca. Ya está. Listo. Voy por allá. Y empezamos. Entonces, todos atentos allí. Sé que se ve perfectamente. ¿No? Se ve claro, se ve nítido. Sí, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Ya? A esta parte quería llegar. Necesito ver, ver, ver. 16, dice, ¿no? 16, dice, ¿no? Yo leo de la data, no tengo nada impreso. Vamos a la 16. Todo está en el cerebro. Dice, cuando un momento en el precio eleve el ingreso total y un descenso del precio reduce el ingreso total, entonces yo debo de entender dos cosas prácticas. ¿Ya? Los bienes elásticos y los bienes inelásticos. En los elásticos, el coeficiente es mayor a uno. En los inelásticos, el coeficiente es menor a uno. En los elásticos, son bienes que tienen muchos sustitutos. En los inelásticos, pocos sustitutos. Entonces, en el caso de los elásticos, ¿no? En el caso de los elásticos, pero no necesitan que me vean mi cara, sino ver la pizarra. Ahí está. En el caso de los elásticos, yo le voy a entender lo siguiente. Como tiene muchos sustitutos, para mí me va a ser muy fácil, ¿no? No voy a tener ninguna dificultad porque digo, si no hay Pepsi, hay Fanta. Si no hay Fanta, hay Spray. Si no hay Spray, hay Coca-Cola. Pero también puedo decir, no, pero a mí me gusta la Coca-Cola. Sí, pues, pero no elegimos por calidad, elegimos por precio. Entonces, en el caso de los elásticos, cuando aumenta el precio de la Coca-Cola, entonces yo rápidamente me voy a Pepsi. Por tanto, disminuye el ingreso del bodeguero, en el que te vende la gaseosa. Si disminuye el precio de la Coca-Cola, tú te vas rápido a la bodega y compras. Por tanto, el señor de la bodega aumenta su ingreso. El ingreso total. Lo que no sucede en la inelástica, en la inelástica cambia todo totalmente. ¿Por qué va a cambiar? Por lo siguiente. Como tiene pocos sustitutos como el azúcar, a mí no me queda más remedio que seguir comprando azúcar rupia, pues. Porque la uso en desayuno, en los jugos del almuerzo y en el noche de la tarde. Tienes la stevia, sí, pero stevia es carísima. Entonces, el ingreso elástica, cuando aumenta el precio, aumenta el ingreso del bodeguero. Si disminuye el precio, disminuye el ingreso del bodeguero. A eso se le llama el ingreso total. Después yo le voy a tomar foto a la pizarra, si es que ustedes no le hacen fotocultura y se los voy a enviar. Se los voy a enviar a Vázquez para que se los envíe. ¿Ya? Abárquese. Abárquese. ¿Ya? Entonces, la 16, te han marcado con la explicación que he hecho. ¿Cuál será la clave de la 16? ¿Lo puedo oír o lo puedo leer? La C. Perfecto. Perfecto, Diego. ¿Ves que con la explicación cambia? Mirando todos la 17. ¿Qué han marcado en la 17? ¿No? ¿Qué han marcado en la 17? 17. C. La tecnología. ¿No? 17, por ejemplo. Anoto acá. ¿No? 17. ¿No? El qué. ¿No? La demanda. Y la oferta. ¿De qué depende que la demanda se sienta afectada? Depende. Del ingreso del consumidor. De los gustos. Que tú tengas. Del tamaño de la población. Y otros factores. ¿De qué depende de la oferta? Del clima. Tecnología. Tecnología, que es la clave. ¿Qué más? Los costos. ¿Qué más? El número de empresas. Y otros factores más. Entonces, la clave de la 17 es la C. Porque según tu gráfica, que estás mirando allí, igual que yo, desde mi laptop, y tú mirando mi pizarra, en el celular, la curva se puede ir a la derecha, como de O a O sub 1, o se puede ir a la izquierda, ¿no? De O a O sub 2. Cuando te hablen de oferta, rápidamente tienes que entender algo en tu cabeza. Es la curva de producción. Cuando te hablen de oferta, es la curva de producción. Y cuando te hablen de demanda, es la curva de consumo. Es decir, lo que tú comes. Lo que tú deseas comprar. Curva de demanda, lo que tú deseas comprar. Curva de oferta, lo que la panadería de la esquina de tu casa desea producir. Allí hay una combinación. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Pregunta 17. Ya está, era C. Pregunta 18. La de 18. Excelente. ¿Por qué? Mira la curva de oferta allí. En un eje está el precio y en el otro eje está la cantidad. ¿De qué va a depender que yo pase de A a B o de B a A? ¿De qué va a depender que yo como panadero produzca más o produzca menos más? ¿De qué va a depender como panadero? Porque esa curva es de oferta. La curva de oferta es la curva de producción. ¿De qué va a depender que yo produzca más o menos más? El precio. El precio. Entonces, el determinante de la cantidad ofertada va a ser el precio. El determinante de la cantidad demandada también va a ser el precio. El que yo produzca más o menos solo va a depender del precio. 18, Beto. 19. Cambia la pregunta. 19 dado. Los precios. ¿De qué depende que yo pase de A a B o de B a A? Va a depender del movimiento de los precios que ocasiona en la cantidad demandada. 20. Cuando una demanda de un bien es elástica, un aumento en el precio. 20. Está acá, en la 16 también. Es lo mismo. 16 es lo mismo que decir que 20. Pero está de otra manera formulada. Excelente, Anderson. ¿Por qué? Dice, cuando una demanda de un bien es elástica. Acá está. Elástica. Un aumento en el precio genera una reducción del ingreso total. Y ahí está. Un aumento en el precio genera una reducción del ingreso total. Una disminución del precio genera un aumento del ingreso total. Esta tablita te va a permitir desarrollar todas las preguntas que tengan que ver con el ingreso. Por eso es que después te vas a tomar su foto. 21. 21. 21. Letra. A ver. Dice, si la demanda es relativamente elástica, ¿no? Si la demanda es relativamente elástica, esta. Una variación pequeña en el precio, acá está, hace que el ingreso total, mira acá, hace que el ingreso total vaya en la misma dirección o vaya en dirección opuesta. La B, ¿no? La B, ¿no? ¿Hoy se te quedó claro? Sí, ¿no? Veintiuno, veto. Veintiuno, veto. Me voy rápidamente a la veintidós, ¿no? Y la veintidós que ha venido en exámenes de admisión, ¿no? Entonces te da la cantidad demandada y la cantidad ofertada. Y te dice, hay el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, cuando te hablen, hay el precio y la cantidad de equilibrio rápidamente, vas a tener que igualar hijo o hija. Cantidad demandada igual a cantidad ofertada. Lo único que tienes que hacer es igualar la fórmula, ¿no? 9.000 menos 1.000 P es igual a menos 3.000 más 5.000 P. Y ahí está. Despejas 3 para hallar el precio de equilibrio. El precio de equilibrio de lo que tengo notado acá, te va a salir 2. Luego que hayas el precio de equilibrio, lo reemplazas aquí, lo reemplazas aquí. Y la cantidad de equilibrio te va a terminar saliendo, ¿no? 7.000. Para que tú puedas desarrollar esa ecuación tan simple, tienes que saber que tienes que igualar. ¿Y por qué tienes que igualar? Porque te están pidiendo el precio y la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio y el precio. Por eso es que tienes que igualar, nada más. Listo. Seguimos, ¿no? ¿Les quedó claro la 22? Profe, ¿puedes repetir la cantidad de equilibrio? Ya. ¿Cómo? ¿De dónde sale? Ajá. O sea, solo absorbo cualquier cantidad. Ya. Una vez que despejaste el precio, que te va a salir 2, reemplazas 2 acá, en el P. 1.000 por 2, 2.000. Menos 9.000, 7.000. Ahí está. ¿Te salió? En cualquiera de los dos y me va a salir igual, ¿no? Sí. Si es que la pregunta te pide la cantidad de equilibrio. Porque puede que una pregunta te diga si es que hay, ¿cuál es mayor? ¿La cantidad demandada o la cantidad ofertada? Ah, ya, ya. Gracias. Puede que acá te salga más. En otro ejercicio. Puede que te salga más. Y si te sale más, ¿qué quiere decir? Que hay un exceso de oferta. Nada más. Así es sencillo. Va a depender de qué te pregunten en el examen. Es bueno aplicarlo en los dos para saber que hay equilibrio. Porque la cantidad de equilibrio va a terminar siendo igual a la cantidad demandada. Es esta. Y la cantidad de equilibrio va a terminar siendo igual a la cantidad ofertada. Es esta. Acactaste. Ya, profe. Y si la cantidad de demanda y de oferta fuesen diferentes, entonces... Ahí está. A eso voy yo. Gracias por preguntar. Si la cantidad demandada fuera mayor a la cantidad ofertada, ¿qué quiere decir? Que habría un exceso de demanda. Entonces, ¿no puede haber una cantidad de equilibrio o saco promedio? Ya no habría equilibrio, pues. Ah, ya, ya. Vale, vale. Si la cantidad demandada fuese menor a la cantidad ofertada, habría un exceso de oferta, ¿no? Claro. Cuando hay exceso de oferta es porque hay exceso de arroz, ¿no? Se le llama sobreproducción. Y cuando hay exceso de demanda, se le llama escasez. ¿Oye, si la captaste? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Así tenemos que ir. Yo asumo de que ustedes ya lo han hecho esta parte. Por eso es que me lanzo así de frente. Gracias, profesor, por explicar. No te preocupes. De eso se trata, ¿ya? Es más, después voy a dejar mi número. Cualquier duda que tengan en la semana previa al examen. Y me pregunta, profesor, mire, tengo en esta práctica una pregunta. No me sale. Explíqueme, por favor. Yo lo hago. No me cuesta nada. UNT corazón, pues, ¿no? Pregunta 23. ¿Ya han marcado? En la pregunta 23. 22. ¿Ah? Ya. Es la verdad. Ya. A ver. ¿Alguien más? La A. ¿Y de dónde me han sacado? ¿Qué es A? ¿Ah? No dudo de ustedes. Lo voy a hacer. Yo la tengo en blanco aquí. Vamos a aplicar la fórmula de los valores relativos. Elasticidad. ¿Ya? Dice. Pes uno, cinco. Pues, voy a hallar esta fórmula. La elasticidad. La elasticidad precio de la demanda es la variación de la cantidad demandada sobre la cantidad demandada inicial, sobre la variación del precio, sobre el precio inicial. ¿En cuánto varía la cantidad demandada? ¿En cuánto varía la cantidad demandada? Era doce. ¿En cuánto varía el precio? Dos. El precio inicial, cinco. Que está bien lo que me estás diciendo. Tremos por medios. Tremos por cinco, quince, veinticuatro. ¿No? Entonces, el coeficiente va a terminar siendo menor a uno. Por tanto, la demanda va a ser inelástica. ¿No? Inelástica. Entonces sería, posee una elasticidad menor a uno. Ahí está. Posee una elasticidad menor a uno y por tanto es inelástica. Clave. Hoy sí, clave. Díganme. En la veintitrés. B. ¿Ah? La B, la B. La B. Entonces no era la A, ¿no? Me querían florear. Entonces vamos sacando la fotito. Listo. Seguimos, ¿ya? Después yo se lo voy a enviar a Vargas para que les envíe a ustedes. Ya sí, es que no hablan en el fotoculturo, si no lo están grabando. Gracias. Ya está. Seguimos. Veinticuatro, ¿no? Veinticuatro. ¿Qué dice? ¿No? La C, profe. ¿Ah? La clave C. Ya. ¿Todos concuerdan qué es la C? Se hace de la siguiente manera. Dice, si el precio del producto es 10. Y sube a 12. 12 sobre 10. Y la elasticidad, precio de la demanda. Uy. Ya te da la elasticidad. La elasticidad es 2. Se dice, el precio sube de 10 a 12. Y la elasticidad es 2. ¿En cuánto bajó la cantidad demandada? ¿De dónde saco esa fórmula? ¿De dónde saqué esa fórmula? ¿No? ¿De dónde sacó esa fórmula de aquí? ¿No? La elasticidad. De los valores porcentuales es. La elasticidad, precio de la demanda es. La variación porcentual de la cantidad demandada. Sobre la variación porcentual del precio. Esto es lo mismo que decir. ¿No? Cantidad demandada su 2. Sobre cantidad demandada su 1. O 2 menos 1. Por 7. Sobre peso 2. Sobre peso 1. O 2 menos 1. Por 7. Es lo mismo. De ahí sale. Entonces lo único que tenía que hacer era. Despejar acá. Que creo que. Menos 1. Perdón. Menos 1. Por 7. ¿No? Menos 1. Por 7. Por 2 menos 1. Por 7. Este denominador salía 20, creo. Por 2. 40. ¿Qué quiere decir? Que la variación de la cantidad demandada. Ha disminuido en 40%. ¿No? Que finalmente sale. Que la variación de la cantidad demandada ha disminuido. ¿No? Disminuye en 40%. ¿De dónde he sacado la fórmula? De aquí. ¿No? Ese es su fórmula. ¿Alguna duda? De esto. Pregunta 25. ¿Se aumenta la oferta de café? Cuando te hablan del café. Mira tu gráfica. A ver. 25 dados. ¿No? Si la producción de café aumenta. ¿Qué quiere decir? Que hay más café por todos lados. ¿No? Vas al mayorista café. ¿No? Yo mi taza de café. Este. Vas al mercado central café. Este. La Hermelinda café. Todos los cafés. Real Plaza café. Metro café. Por todos lados encuentras café. Es decir. Hay exceso de café. Cuando hay exceso de café. ¿Qué pasa con el precio? Tiende a bajar. Pero ¿por qué hay exceso de producción de café? A eso quiero llegar. ¿Por qué hay exceso? ¿Por qué los agricultores han decidido sembrar más plantaciones de café? Porque se han enterado que el fertilizante que viene de China. Y el fertilizante que viene del Brasil. Ha bajado de precio. El fertilizante es un insumo. Que se utiliza para enriquecer la tierra. Entonces. El agricultor dice. El fertilizante está baratísimo. Voy a comprar. Y voy a echarle más a mis hectáreas de tierra. Y voy a sembrar más café. Y no se dan cuenta que se están haciendo un daño. Entonces. El que la oferta de café aumente. Es porque. Hay una disminución en los costos de producción del café. Porque no te olvides que el fertilizante es un costo. 26. Cuando el gobierno. No. 26. Aquí. 26. ¿No? Dice. 26. ¿Quién me ha marcado? Ah, sí. Vamos a la A. Y la no. A ver. 24 era la C. 25 dado. 26. ¿Qué me decían? La E, profe. Ya. ¿Por qué? 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 Tienes que aprender a verificarlo. Oferta de mano. Precio de equilibrio. Cuantidad de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Qué dice la teoría? El gobierno interviene en el mercado de aceite estableciendo un precio máximo del producto. Estableciendo un precio máximo del producto. Cuando te hablen de máximo, no es que va a ir hacia arriba, el precio tiende a ir hacia abajo. Precio máximo. Cuando dice, cuando dice, cuando el gobierno interviene en el mercado de aceite estableciendo un precio máximo a dicho producto, quiere decir que el gobierno por decreto supremo a través del Ministerio de Economía en su tema de precios controlados, decide que el precio del aceite esté por debajo del precio de equilibrio. Esté por debajo del precio de equilibrio. Entonces, aquí rápidamente vas a hacer esto. Cantidad demandada, cantidad ofertada. Vas a ir. Y vas a detectar esto que yo acabo de anotar. Hay un exceso, ¿no? No, no, dice, hay un exceso de demanda. Y acá está. Yo te lo estoy demostrando. ¿No? Demanda y oferta. Si el precio, si el precio estuviera encima del equilibrio, se van a beneficiar los ofertantes. Y ahí está. La oferta mayor a la demanda. Y creo que la 26 es la E. 27. Cuando el gobierno interviene en el mercado de aceite de cocina, estableciendo un precio máximo a dicho producto, la 27 es parecida a la 26. 27 dados, está bien. Yo ya lo expliqué. 28. 28. 28. Anderson Guamán. 28. Dice, cuando el gobierno interviene en el mercado azucarero estableciendo un precio mínimo, acá está, ¿no? Busca beneficiar al productor. Ya beneficia al productor y por eso la oferta termina siendo mayor a la demanda. ¿No? Termina siendo mayor a la demanda. Entonces, 28 dados. 29. Están marcando en la 29. Ya. Pensé que era una pregunta que ya había dejado. 29. Ahorita lo vamos a hacer. A ver. Sé en el mercado de casacas de cuero donde la demanda es QD. ¿No? QD. Lo único que tienes que igualar es la cantidad demandada y la cantidad ofertada. Es decir, 2000. 2000. Menos 2P. Es igual. A menos 4. Menos 40 más 4P. Disculpen. Es mi esperancita que había dejado con su hijo de la chacra. Acá se escucha su voz. Disculpen, chicos. Pasa que a veces esta plebe no entiende su lugar. A ver. ¿No? Entonces, lo que tienes que hacer es igualar y una vez que despejas el precio, Esperanza, por favor, calla tu hijo. el precio te va a terminar saliendo 340. Lo reemplazas aquí porque no te piden si hay exceso o hay escasez. Te piden que hay la cantidad de equilibrio y la cantidad de equilibrio te va a salir ¿No? ¿No? Unido. Eso es. 30 que ha marcado 30 ¿Por qué? A ver. Aperta. En la figura siguiente ¿No? En la figura Mira la curva de oferta. De O hemos pasado ¿No? De O ahí está. Perfecto, Diego. Está aliada. De O hemos pasado a O subprima. ¿Qué quiere decir? Miramos su gráfica que la curva de oferta ha sido a la derecha o a la izquierda. ¿Se ha ido? La curva de oferta en la pregunta 31 lo escribe ¿Se ha ido a la derecha o a la izquierda? ¿Se ha ido a la izquierda? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué ha retrocedido? ¿Qué quiere decir? Que la producción ha disminuido. Entonces tiene que ser la B disminuye la oferta y la cantidad de equilibrio. ¿Por qué? Por mal clima hoy día he visto en las noticias temprano porque yo veo noticias todos los días y ha salido hoy en las noticias que hay sequías que las plantaciones en el sur y centro del país se están secando y que los animales se están muriendo. ¿Qué quiere decir entonces? Que una sequía va a disminuir la producción de pastizales de alfalfa de coraje y se están muriendo las llamas alpacas y vicuñas. Eso está haciendo que la producción de alpacas y vicuñas y de pastizales disminuye y disminuye la oferta. Pregunta 31B 32 ¿Cómo les va la 32? Pregunta 32 Listo acá 32 Pregunta 32 Voy a explicar claro que voy a explicar ¿Cómo les voy a dictar la clave de frente? Dice de los inversionistas la empresa Amanecer decide obtener dentro de un año tengo que ¿Qué te pide al final? ¿Cuánto debo de producir para tener ese nivel de utilidad? Entonces tengo que ir al tema 7 que dice costos de producción punto de equilibrio y la fórmula es esta es el costo fijo sobre el precio de venta menos el costo variable medio o costo variable unitario pero te está diciendo te está dando la utilidad entonces le sumas la utilidad y ese es tu punto hoy sí lo vas a poder hallar ¿Por qué? porque la pregunta que te dice el costo fijo ¿No? es 210 mil más la utilidad esperada 47 mil sobre el precio de venta que es 20 menos el costo variable unitario que es 15 divide y reinarás ¿Y cuánto sale? Hoy sí lo puedes hallar lo que ves que es de 210 mil ¿Ya? 257 mil entre 5 ¿Cuánto sale? ahí está 51 mil 400 esta es la fórmula del tema de costo de producción punto de equilibrio me imagino que la han de haber hecho en su momento pregunta 33 pregunta 33 ¿Qué dice? El equilibrio del mercado de un producto es P y Q mil ¿Cuál será la situación de equilibrio si se establece un precio más de 20? A un precio de 20 ¿Qué quiere decir la pregunta 33? aquí está oferta demanda punto de equilibrio cantidad de equilibrio precio de equilibrio salió el gallo dice que el precio de equilibrio es 10 y la cantidad de equilibrio es 1000 ¿Qué pasa si hay un aumento del precio a 20? Si ahora las cosas suben a 20 soles va a haber ya acá está la oferta y acá está la demanda por tanto ¿Qué va a haber en la 33? ¿Qué va a haber en la 33? ¿Qué va a haber la oferta es mayor a la demanda por tanto en la 33 que han marcado 33 la B perfecto 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 todos los que veo que ahí me van escribiendo perfecto entonces tomándole fotito para continuar con la siguiente pregunta que me la tienen que hacer también que es bien fácil me da un segundo ¿Qué va a haber que me la tienen que hacer laggak que me la tienen que hacer y que me la tienen Entonces, ahora se me van a decir cuánto sale, ¿no? La pregunta, ¿no? La pregunta 34, ¿cuánto le salió? La pregunta 34, ¿se tratan conmigo un café en el Starbucks, por favor, con su pasta en el café 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 en el café? La pregunta 34, por favor, no me decepcionen. Al menos dígame, no lo sé. Sí, dice, pregunta 34. ¿Ha venido en dos exámenes de admisión? En tres. A ver, ¿quieren que lo haga? Sí, ya está. Sí, profesor. Ok. Ahorita, Rosales, Cali, Rosales, Caron. Ya, ahorita. Pregunta 34. Dice la pregunta 34, ¿no? Te da la cantidad demandada, ¿no? Es igual a 100 menos 2P. Y la cantidad ofertada, ¿no? Es menos 20 más 4P. 450. Sí, ya sé. A ver, primero tienes que hallar el equilibrio. Primero hay que ir paso por paso, para los que no lo saben. El equilibrio, el que ya lo sabe, lo continúa con el resto de la práctica. El equilibrio, vamos a hacer el equilibrio. Vamos a hacer, vamos a igualar 100, 100 menos 2P es igual a menos 20 más 4P. ¿Cuánto sale P? El precio de equilibrio, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale P? 20. Esto, lo voy a reemplazar aquí, me va a salir, ¿no? ¿60? Sí, ¿no? La cantidad de equilibrio. Sí, 60. Sí, 60. Ya está. Hasta allí, todo ok. Pero ahí no logro ver todavía el excedente, entonces tengo que graficar, ¿no? Y decir, mi precio de equilibrio es 20, mi cantidad de equilibrio es 60. Pero me dice, hay el excedente del productor. Esto. Ese es el excedente del productor. Entonces yo rápidamente digo, la única forma de saber si hay excedentes, cuando estoy con equilibrio, es igual a todos. Precio de oferta, 15. Sí, perdón. 5. 5. Precio de oferta, 5. Entonces, te está pidiendo el excedente del productor, por tanto, si tu graficas, tu curva de demanda normal. Curva de demanda. Curva de demanda. Tu curva de oferta va a ser 5. Curva de oferta, ¿no? 15. 5. 5. Perdón. Entonces, esto tienes que hallar. Este es el excedente que tienes que hallar. Entonces, el excedente del productor, ¿no? Es la base por la altura sobre 2. ¿No? Acá es 15. Acá es 60. Aquí es, ¿no? Entre 2. Entonces, 15. Por 60. Entre 2. 900. Entre 2. 400. 450. Y ahí está. Lo que decía su compañero. 450. 35. Ya marcaban la 35. B. ¿Por qué? Por la gráfica. ¿Quién es el que me habla cada instante? ¿Cómo te llamas? Anderson. Anderson. ¿Vas a medicina? No. A derecho. ¿A qué vas? A derecho. Me parece muy bien. A ver. En la 35, tienes que entender una gráfica como esta. ¿No? En la 35. Les vuelvo a repetir. Ahí les voy a dejar. ¿Ya? Mi. 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 Número de celular. Para. ¿Se ha enseñado en otro lugar, Anderson? No. Ya está. Entonces. Entonces. Esto es. El máximo técnico. ¿No? No. No. Disculpen. Y esto. El producto. El producto. El producto. ¿No? Entonces. A este punto. Del producto medio más. Máximo. Que es. Máximo. Y a este punto de aquí. Se le llama. El punto de inflexión. Que es el. Producto marginal. Máximo. Perfecto, Anderson. ¿Coincides conmigo? Sí, profe. Ya. Entonces. En el 35. ¿Qué dice? En la función de producción de corto plazo. En la empresa alcanza el óptimo técnico. El óptimo técnico. ¿No? Cuando el producto medio del factor variable es máximo. Y es cortado por el producto marginal. Entonces. 35, Beto. 36. Profe. ¿Eh? Cuando el producto marginal es máximo. Sí. Ahí se da el punto de inflexión. El punto de inflexión. Ya. ¿Quién me dijo 35? No sé en qué planeta estás, compañero. A ver, Anderson. Corrígeme con 35. 35. 35. 35. ¿Qué era? Beto. Beto. 35, Beto. 36. En el corto plazo una empresa alcanza su máximo nivel de producción. Acá está. Su máximo nivel de producción. Cuando el producto marginal. Ese. Para el producto marginal. Ahí está. El producto marginal es. Cero. Cero. Listo. Cero. 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 No me griten. 37. Esa curva de oferta. ¿No? Mira la curva de oferta. Es vertical. Por tanto, es perfectamente inelástica. Por tanto, dice ante un aumento de la demanda. Sea que la demanda vaya a la derecha o a la izquierda. La curva de oferta siempre va a permanecer vertical. ¿Por qué? Sí. La elasticidad de la oferta es cero. 37 dados. A ver. Disculpe. No. Sí. Está bien. Estoy bromeando. Sí lo logré leer. 38. 38. Una pintura. Una pintura. Una pintura. Una pintura. ¿Ah? 38. ¿Ah? 38. 38. Dice. La figura que sigue representa una función de producción de corto plazo. Donde los rendimientos decrecientes no negativos. ¿Qué es esto? Sí. Lo quiero. Yo lo grafico acá. No. De A a B. De B a C. Y de C a D. La diferencia es que aquí, ¿no? Aquí funciona... De A a B funciona la ley de rendimientos marginales crecientes. De B a C, la ley de rendimientos marginales decrecientes. Y de C a D funciona la ley de rendimientos marginales decrecientes negativos. ¿Por qué negativos? Acá está. Producto marginal nega. 40. Perdón. 39. Me han marcado la misma gráfica. De la 35. Adiós. 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 38. 39. Ahí está. 39 avión, ¿no? 39 avión. Yo he hablado hace rato de que acá está rendimientos marginales, rendimientos marginales, rendimientos marginales. Crecientes, decrecientes y negativos. He hablado de rendimientos marginales. Toda esta gráfica es del corto plazo. Entonces, pregunta 40. A ver. A escala, rendimientos a escala. Rendimientos a escala. En el largo plazo, ¿no? Funciona los rendimientos a escala. 41. Si la producción es menos del doble... Decrecientes a escala. Cuando todos los insumos se duplican... 41. Beso. A B. A B. Correcto. ¿Por qué? Porque si yo, ¿no? Si yo duplico mi cantidad de harina, mi número de trabajadores en la fábrica y mi producción no se duplica, sino que solo crece un poquito, quiere decir que he contratado personal por las puras, que he pedido harina por las puras, porque con la misma cantidad de trabajadores prácticamente estoy produciendo menos que el incremento del capital que hice. Por tanto, estoy decreciendo. En el largo plazo funcionan las economías de escala. En la 40 es dado y en la 41 es B. 42. Dedo. Dedo. ¿No? 42. Dedo. 43. Si el salario nominal se incrementa en menor proporción que el incremento de los precios, ¿qué quiere decir? Que mi salario sube todos los meses 10%, ¿ya? Suena bonito que mi salario suba todos los meses 10%. Pero si los precios suben 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, todos los meses, y mis salarios son los meses. Y mis salarios son los meses 10%, ¿eso es bueno? ¿Me alcanzará la plata? 43, la B. No. 43. La B. 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 44. No. ¿No? ¿No? ¿44% no aumenta? ¿Qué? ¿El costo marginal solo aumenta? ¿Lo escogí con esta pregunta? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿El cuello, no? Sí, profe. Entonces, se preocupen, 16, unos minutos más, unos minutos menos, nos pasamos. Pero vamos a acabar toda la práctica, especialmente las analíticas. 44. Dice, al aumentar la producción, tienes que lanzar un graficín. Y ahí está. Producción. Costos. Disculpen la imperfección. Pero estas gráficas tienen que salir perfectas. Costo variable, medio. Costo, medio. Costo, medio. Costo marginal. El costo medio y el costo variable, medio, primero están separados, luego tienden que acercarse. A medida que aumenta la producción. Este es el óptimo de producción. Y este es el punto de cierre. La curva de costo marginal es a la vez la curva de oferta. ¿Qué parte? Desde la parte ascendente. Desde aquí. 44, hoy sí. Al aumentar el nivel de producción. La diferencia entre el costo medio y el costo variable medio. Se reduce. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Casa. Casa. Cantadito ahí. 45, competencia perfecta. Es un mercado leal. Es un mercado que no existe. Es un mercado irrisorio. Es un mercado que algunos dicen que puede existir. Pero en realidad sirve para analizar lo que sí existe. Que es el monopolio, el duopolio, el monopsonio, el oligopolio, el cárter, el holding, el trasa, la corrupción. Enano, profe. Enano. Entonces, la 45. ¿Enano? Enano. 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 Es un tema de teoría. ¿Qué es? 46. Un solo comprador, un solo comprador. Comprador. Un solo productor es monopolio. Un solo comprador es... Monopsonio. Monopsonio. 46a. 47. 47. 47. Yo he hecho en mi primera pizarrita una tablita. De elástica e inelástica. Elástica e inelástica. Esta pregunta ha venido en letras. Un ordinario. La 47. Ponle valor absoluto. Menos 2,5 es 2,5 mayor a 1. Y menos 0,8 es 0,8 menor a 1. Por tanto, el X es elástico. Y es inelástico. Clave. Enano. 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 Perfecto. 48. ¿Cuándo una empresa debe de cerrar? Mira, sin estudiarlo, puedes responder. 48. ¿Qué has marcado? Enano. Ya, puede ser. Pero te están hablando a nivel unitario. Beso. Beto. ¿Por qué? Si una torta yo la vendo, voy a la panadería y una torta está a 40 soles. Y me cuesta producir una torta a 50 soles. Una torta en mi panadería me cuesta producir 50 soles. Y la vendo a 40. ¿Estoy ganando o perdiendo? Me cuesta producir una torta en mi panadería a 50 soles. Y la vendo a 40. ¿Gano o pierdo? Pierde. Pierde. Y encima que pierdo, tengo que pagar el alquiler al otro mes. Y ya no tengo para pagar el alquiler. ¿El alquiler es variable o fijo? Variable. Variable. Fijo. 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 El alquiler es fijo. ¿En qué idioma chimpancés han entendido que el alquiler es variable? ¿Por qué te digo que es fijo, hijo? Por algo muy sencillo. Porque siempre se apresenta. No depende de la producción. No depende de la producción. Perfecto. Qué bueno. Disculpen mi emoción, pero yo me emociono cuando enseño. Entonces, 49, tengo a Ariel. Profesor. Dime. Disculpe, y en el caso de cuando el precio de 20 es igual al costo variable en medio, ¿en qué circunstancias se debe encontrar la impresión? En una circunstancia llamado el punto muerto, donde te es indiferente producir o no, pero si sigues produciendo, la vas a llevar a la quiebra, porque ya empiezas a arrojar pérdidas que te terminan por hacer, que encima que sigues produciendo. Por ejemplo, tienes pérdidas y encima con pérdidas no vas a poder cubrir el costo fijo. El punto de cierre, está bien que me hayas dicho, esperaba que alguien me lo diga. El punto de cierre tiene dos tramos. Primero, que el precio sea igual al costo variable en medio. En este primer punto hay una indiferencia. ¿Produzco o no produzco? ¿Produzco o no produzco? ¿Te da igual producir o no producir? El segundo, cuando el precio es menor al costo variable en medio. Y encima, el costo fijo es creciente. O para no decir creciente, el costo fijo, ¿no? Ya no se puede cubrir. Estos dos pasos. Generalmente el examen de emisión evalúa este. Pero teóricamente tienes que empezar desde aquí. Si no encontrás la clave, la segunda, tienes que marcar la PRI. ¿Me entendiste ahora? Sí. Exacto. 49, te decía, Ariel hace OPAL. ¿Qué hago? ¿Compito con ellos? No puedo. Entonces mejor compro las acciones de OPAL, 10% de las acciones de Ariel, 10% de las acciones de AS. Cuando me hago miembro de toda mi competencia, se le llama HOLMIT, que es un modelo de olivo. 50, tienes que igualar. No, ¿qué vas a igualar si ya te da el precio? Lo que tú me preguntabas, profesor, ¿qué pasa si me choco con una pregunta donde hay un excelente? Y ahí está en el 50, ¿no? La oferta. Exceso de. ¿Exceso de qué? Exceso de demanda. Claro, hay un exceso de demanda porque ya te da el precio, ¿no? Como te da el precio, solo tienes que reemplazarlo y te va a dar un exceso de demanda. 51. Hay una proporción de los depósitos que los bancos no le pueden prestar a la gente porque el BCR lo obliga a guardar. ¿Cómo se llama? Espíritu. Ah, el encaje legal. El encaje legal. 51, el encaje legal. 52. La demanda de dinero. ¿Quiénes demandan dinero? Yo. Yo todos los días demando dinero para mis pasajes, mis compras, mis situaciones de imprevistos para especular, comprar dólares, euros. 52. Cada 52. ¿Dado? Casa. La demanda de dinero, te dice, son falsas. ¿Dado? Uno y tres sería. Sí, está ahí. Uno y tres. Uno y tres. Beso. Espera, son falsas, te dice. Uno, tres. Uno y tres, pues, porque la tasa de interés. Está bien, sí, ya lo vi. Uno y tres. Uno y tres. 53, que han marcado. El BCR ve que la gente tiene mucho dinero, porque los bancos le están prestando mucho dinero a la gente. ¿Qué debe de hacer el BCR directamente con los bancos? ¿Casa? 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 Casita. Ya, casa. Pero lee bien la pregunta. El dado, al aumentar el encaje legal. Encaje legal. El encaje legal. Primera prioridad es el encaje legal. Incrementar el encaje legal para que los bancos no generen burbujas financieras. Profe, pero la... Si es casa y si no crees. Disculpe, la tasa de interés. Lo que pasa, a ver. Lo que pasa que la 53, para que sea C, debe de decir, el incremento de la tasa de interés referencial. Eso es lo que regula el BCR. La tasa de interés referencial. Y, profe, ¿en qué consiste la tasa referencial? Es un referente que el BCR establece como rango para que el sistema bancario regule y ajuste su interés. Por ejemplo, el Continental, el Escocha, el Interbank, el BCP, ajuste al intervalo que el BCR les está dando de manera referencial para que otorguen crédito. ¿Me entiendes? Listo, profe. Gracias. Gracias. El Banco Central disminuye la tasa de encaje. Ahora, el BCR quiere hacer que la gente tenga más dinero. ¿Qué debe de hacer? No hay nada. El Banco Central disminuye el encaje. Es decir, le dice a los bancos, préstenle más plata a la gente. A la casa, a la casa. ¿Para qué? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cuatro? Aumentar el gasto público. No, el BCR no maneja el gasto público. El BCR solo maneja casa. El BCR busca disminuir el encaje para que los bancos le puedan dar mayor liquidez a la gente. Entonces dice, el Banco Central de Reserva disminuye la tasa de encaje con la finalidad de dar mayor liquidez a los bancos. Es decir, que los bancos le puedan dar, tener mayor dinero para poder darle a la gente. Y la gente pueda con eso comprar más cosas. ¿Cincuenta y cuatro o seis? ¿Cincuenta y cinco? Se me acabó la plata, le pido un crédito al banco. El banco me dice ya, en nombre de tu cuenta corriente. Y de ahí le vuelvo a pedir plata. Y el banco me dice, no, choche, estás sobregirado. A ver, la cincuenta y cinco, ¿cuál es? ¿Casa? ¿Cincuenta y cinco, cuál es? Yo lo he dicho. Sobregirado, ¿cuál es? En el año. En el año. En el año. Cinco y seis. Son operaciones activas de los bancos. Las operaciones pasivas son las que el banco paga interés. Las activas son las que el banco cobre interés. Activas. Ajá. Préstamos. Ya sé. No, porque las operaciones en custodia no son activas. Son operaciones neutras. A ver, uno, neutro. Dos, activo. Tres, pasivo. Cuatro, pasivo. Cinco, activo. Dado. Cincuenta y seis, dado. El BCR le presta platita al BSP. Calladito. Calladito le presta. Toma BSP para que afrontes la pandemia. Enano. Le presta. ¿Cómo se llama esto? Enano. Redescuento. Enano. Está en el tema del sistema financiero. Función del BCR. No confundas función con finalidad. La definición del BCR es autoridad monetaria del país. La finalidad, preservar la estabilidad monetaria. Cincuenta y ocho. Emitir y regular la moneda nacional. Administrar las reservas internacionales del país. Y actuar como banco regulador de los bancos comerciales por medio del encaje legal. Uno, cuatro y cinco. Cincuenta y ocho. C. Cincuenta y nueve. La importancia de crédito. ¿Por qué es importante que la gente tenga créditos para producir más? ¿No? Dice. Permite la creación de nuevos productos financieros. Sí. El ICI financiero. Un carro. Un departamento. ¿Se requiere menos efectivo? Sí. Porque no estás con la plata en la billetera. Todo lo haces con el dinero plástico. Avión. Tarjetas. Avión. Avión. Si el BCR se pone a producir mucho dinero, mucho dinero se le llama emisión inorgánica. ¿Eso qué puede provocar? ¿Eso? La asesión. Inflación. 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 60. Inflación. 61. Afecta la demanda de dinero en forma directa. Avión. Avión. ¿Afecta la demanda de dinero en forma directa? Enano, enano. Dedo, dedo. El volumen de exportación. Enano. Jalón de orejas, enano. Te dice directa. La tasa de interés afecta de manera inversa. El nivel de precios afecta de manera directa y el nivel de actividad económica también de manera directa y es la E. Tasa de inflación o nivel de precios. La diferencia entre el activo y el pasivo. Entre lo que gana el banco y lo que el banco te cobra de interés y lo que el banco te paga de interés. Se le llama el SPRIC bancario. Es la diferencia entre el activo y el pasivo. 62. Enano. Enano. 63. Se presentan instituciones financieras que pertenecen al ámbito del sistema no bancario. Cajas, cooperativas de ahorro y crédito, cajas municipales, COFIDE, AFP, compañías de seguro. 63. Enano. Enano. 64. Son funciones de la SPSBS, Superintendencia de Bancos y Seguros. Fiscaliza las colocaciones o préstamos del público. Aprueba los estatutos de los bancos o nuevos bancos. Impone multas a las cajas y bancos que no cumplan con retener el encante legal. 1, 4 y 5. 64. C. 65. Son funciones del BCR. Informar al país sobre las finanzas nacionales e internacionales. Administrar las reservas internacionales y regular la cantidad de dinero en la economía. 65. 2, 3 y 5. 66. Son operaciones neutras donde el banco no cobre interés ni paga interés, pero quizás cobre comisiones. Ahí está. Las cobranzas. El canje de moneda extranjera, donde no te cobre interés, como una comisión. Y el giro o envíos de dinero. 2, 4 y 5. 66. 2, 4 y 5. 67. ¿Quién ha marcado? Dice, si el nivel de producción de manzanas es 600, utilizando 100 trabajadores, ¿cuánto es el producto médico? 6. Listo. 67 a 68. Hay mucha inflación. El BCR tiene que, como sea, frenar el crédito de los bancos. Debe de frenar el crédito de los bancos. Es decir, debe de frenar que los bancos nos sigan prestando plata. Yo lo hablé, le agregué la palabrita referencial y creo que Anderson me preguntó qué significaba. ¿Cuál es la clave de la 68? Enano. 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 El Banco de la Nación, allí cobran todos los que trabajamos para el Estado. Rearcado a los impuestos para el gobierno. Enano. Maneja las cuentas corrientes de todos los organismos públicos y realiza pago a las remuneraciones de los empleados públicos. Enano. 70. Yo quiero un carro de la Toyota. El BSP me compra el carro y lo empieza a alquilar. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Se le llama leasing financiero. Llamado también a venir en preguntas de examen esta como cinco veces. Pero ha venido con otro término. Se le llama leasing financiero o arrendamiento financiero. 70C. 71. Creciente. 71. Según la gráfica, cuando el producto medio del trabajo es máximo, entonces el producto marginal... Decreciente. Decreciente. Cuando el producto medio es máximo... Yo lo he borrado ya. Cuando el producto medio llega a un máximo, el producto marginal lo corta. Pero lo corta cuando el producto marginal está bajando. Cortando el producto marginal. Es decreciente. 72. Si el Banco Central de Reserva del Perú reduce la tasa de encaje legal, inducirá. El PCR le dice a los bancos, voy a bajar la tasa de encaje para que usted le preste más plata a la gente, para que insista más dinero, para que aumente... Avión, avión, avión. La A. La A. 73. El óptimo económico está determinado en el punto donde el producto marginal corta el producto medio máximo. 73C. Política monetaria es expansiva. ¿Qué busca la política monetaria expansiva? Reactivar la economía. Reactivar la economía. ¿Ya? 74. ¿Ya? Incrementar la... Dice, de estas son ciertas... Solamente. Constituir medidas de política monetaria. Monetaria. Es decir, solo dinero. Ahí es. Incremento de la masa monetaria o oferta monetaria. Sí. Reducción del encaje, como lo hemos visto, también. Reducción de la tasa de interés referencial, también. 1, 3 y 5. 75. Una pregunta que les hago. ¿De allí tienen clase? ¿Tienen algo? Nada. Nada. Allá. Dice, en una economía se producen mil libros. Mil libros. Y el dinero que circula... 400. Ya. Y el dinero circula 200 veces en dicho... 200. Velocidad. Si el precio es de 80 por libro... Dime tú... ¿Cuánto es la cantidad del dinero? Teoría cuantitativa del dinero. P por Q. M por V. Lo único que tienes que hacer es festejar... Que es P por Q. ¿No? Sobre V. ¿Sí? ¿Te equivoco? Si está bien, ¿no? Entonces, tendrías que... ¿No? Mil... Por 80... Entre los 100. Creo que sale 400. Esta era la clave de la 75. Teoría cuantitativa del dinero. Dime. Disculpe. En la fórmula de la teoría cuantitativa del dinero... ¿Cuáles eran los factores que... Este... Aumentaban o disminuían proporcionalmente? Q permanece constante... Y la velocidad de circulación también permanece constante. Así es lo que... M... Tiene la proporción... Con P. Ahí está. Este es el supuesto de... Irving Feature. ¿Está bien? 78. Está acá. En el gráfico, una empresa competitiva a corto plazo está a punto de cerrar. Está a punto. No ha cerrado. Está a punto. Ahí va tu pregunta de la diferencia que me preguntabas. Está a punto de cerrar. Es decir, es indiferente. Aquí. Punto. Es el punto donde el precio es igual al costo variable medio. Seguir produciendo lo va a llevar a la tierra. Ah, bien. Ya. Era justo lo que me preguntaban. 78A. 79. Son funciones del Fondo Monetario. Ha venido en exámenes de emisión. La clave es la E. Teoría. 80. También ha venido en exámenes de emisiones. La SMV. Superintendencia de Mercados y Valores. Lo designa el Ministro de Economía por Resolución Ministerial. 80 dados. 80. 81. ¿De qué depende que mis costos disminuyan? Produciendo más. Produzco más y gasto menos. Produzco más y gasto menos. Raro, ¿no? En una persona diría, produzco más, pero estoy gastando menos. Es porque mis trabajadores están bien capacitados. 81 en año. 82. Cuando el BCR desea que la demanda agredada aumente. ¿Qué debe hacer el BCR para reactivar la economía? ¿No? Lo hizo antes de la pandemia. Ahora no lo puede hacer porque no tenemos plata. 82 A. Quiero vender mi chacrita. Tengo que pagarle al municipio por venderla. Un impuesto. Es el impuesto directo que los municipios recaudan por vender bienes inmuebles. La Alcabala. 83 Alcabala. 84. Son tributos recaudados por el gobierno central o la SUNA. El IGB, el impuesto selectivo al consumo y las tasas cancelarias. 2, 3 y 4. 84, 2, 3 y 4. 84 Beto. 85. Es aquel punto donde no gano ni pierdo. No pierdo ni gano. No gano ni pierdo. Dedo. Dado. 86. 86. Punto B. Dice. Hallar el tamaño óptimo de la planta. Es este. Solo que ahí está la gráfica bien diseñada. El tamaño óptimo de la planta. Es la B. 86 Beto. Punto B. Yo acá le he puesto O porque es el óptimo. Punto B. 86 Beto. Ha venido también, creo que ha venido en ingeniería una vez. 87. Enano. Enano. Ahí solo tienes que saber, ¿no? El costo total. ¿No? Es la suma del costo variable más el costo fijo. La diferencia es que el costo variable depende de la producción. El costo fijo no depende de la producción. Por tanto, el único dato ahí que no depende de Q es 200. ¿No? Por tanto, 87 es enano. 88. Beso. El siguiente gráfico. El punto de equilibrio de 13 se ubica en... Beso. Beso. Donde no gano ni pierdo. 88. Beso. A ver, 88. Nano. A ver. El ingreso variable. No hay ingreso variable. Es ingreso medio. Ahí es enano. Por eso si no quieres leer más de la pregunta, al toque marcas. Es enano. 89 también está. Se aplica... A... 89. 89. Enano. 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 Dos, tres y cuatro. Política fiscal expansiva. ¿Quién lleva a cabo la política fiscal expansiva? El Ministerio de Economía, vía el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa la política fiscal expansiva? Una disminución. A ver. Determina las medidas de política fiscal restrictiva, dice él. Yo realmente me las sé expansiva. ¿Qué significa política fiscal restrictiva? Restringir el crecimiento de la economía. ¿Cómo lo hago? Disminuyendo el gasto público. Beso. Disminuyendo las inversiones públicas y aumentando los impuestos. 91, veto. 92. Los siguientes impuestos son considerados como directos. A la renta, a la propiedad y a la riqueza. Predial a la renta y vehicular. Predial a la renta y vehicular. Dos, tres y cinco. 93. Son rentas de quinta categoría. ¿No? Se aplica a todos los trabajadores que tienen una relación de dependencia. Todos los trabajadores dependientes. En el IGB tú pagas dos impuestos. El IGB que va al Ministerio de Economía y el IGB que va a los municipios. Ese impuestito que va a los municipios se le llama el IPM, el Impuesto de Promoción Municipal. ¿Qué significa? ¿Ha venido el exámen de emisión? Dos por ciento. ¿Qué significa? El IGB es 18%. De ese 18%, 16% es el IGB real. El IGB real. Y el 2% es el IPM, el Impuesto de Promoción Municipal. Solo que cuando tú compras cualquier cosa, pagas 18%. Pero luego cuando llega a Lima, 16% va a los ministerios y 2% va a los municipios. ¿Ya? 94 C. 95 constituyen medidas para disminuir el déficit fiscal. Avión. El Estado está perdiendo. ¿Ah? ¿Avión? A ver, el Estado está perdiendo demasiado. ¿Ya? El Estado está perdiendo demasiado. ¿Ya? Está en crisis. Lo ha dicho ayer el ministro Zagasti, ¿no? Vamos a vender bonos soberanos por 100 años para poder cubrir el déficit fiscal. Entonces, la 95 es la C. La C. Hay una parte del presupuesto que si viene un huay con un terremoto mañana o pasado, Dios no quiera, los municipios tienen, y los gobiernos regionales y los ministerios tienen una platita guardada para afrontar una emergencia o reserva de contingencia. 96 dados. 97. Profe, disculpe la 95. La inflación es mayor que la tasa de inflación. 97. Provecho a la 94. A ver, me enseña la 94. 94 es C. 95 es C. 96 es Dado. 97 es Beto. Teoría. 98 es Beto. 99 es C. 99 ha venido en excelencia, se ha venido en sumativos, se ha venido en ordinaria. Dice, cuando el BCR opta por evitar que la divisa baje del precio, que el dólar esté muy barato. Supongamos que el dólar está baratísimo. Porque encuentras en la calle vendedores de dólares, todo. ¿Qué hace el BCR? Retirar todos los dólares de la economía. ¿Ya? Entonces, a ver si alguien se está atrasando. 97 es Beto. 98, Beto. 99, C. Compra de divisas. 100. El gobierno está preocupado porque el déficit comercial nos está ahogando. Es decir, que estamos trayendo más productos al extranjero que vendiéndole al extranjero. ¿Qué debe hacer el gobierno? De evaluar el tipo de cambio, incrementar el PBI y disminuir las importaciones de zapatos del Brasil, de frutas de chile, de carne argentina, de plátanos ecuatorianos. 100. Beto. 1. En la fórmula del PBI teórica. Consumo más inversión bruta, más gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones, más saldo de factores. 1. Dado. Beso. Hay dos claves, creo, ¿no? La idea. ¿Claro es la percepción? Sí, dos claves. Sí, es la A o la D, ¿ya? La A o la D. La 2. 102, todas, ha venido también, características del subdesarrollo, es decir, nuestro país. En los países subdesarrollados, como el nuestro, se cumple que nuestro PBI es mayor que nuestro PNB. Es decir, tenemos más extranjeros en el Perú que peruanos en el extranjero trabajando. 103, A. ¿No? ¿Qué es la inversión? Una de las clases de inversión que reduce la inversión bruta es la inversión de reposición. ¿Qué es la inversión de reposición? Se me quema un foco ahorita. Tengo que reemplazar. Tengo que sacar dinero para cubrir ese foco deteriorado. A eso se le llama la inversión de reposición. La 5. Cuando el Producto Bruto Interno es mayor que el Producto Nacional Bruto, es decir, tenemos más empresas peruanas, tenemos más empresas extranjeras en el Perú que empresas peruanas en el extranjero. No quiere decir que el saldo neto de factores es negativo, ¿no? Tenemos muchos extranjeros en el Perú trabajando. Jorge, disculpe, ¿la 102, cuál es? A ver, la 102 es enano. Listo, por favor, gracias. Ya, 3, A. 4, dado. 5, A. 6, la inflación reprimida. Es esta inflación que el Estado trata de frenarlo. A los Nicolás Maduro queriendo frenar toda la inflación de su país porque ya está a punto de quebrar. A eso se le llama la E. La 6, la E. ¿No? La 7. La 7 dice, una persona gana 410 soles. Ya, 410 soles. Ya, 410 soles. Mi salario nominal es 410 soles. Pero mi jefe me ha dicho que si la inflación sube 20%, mi salario también debe de subir 20%. Más el, para que no me afecte. Listo. Entonces, el siguiente mes voy a ganar los 410 más el 20% de mis 410. Saca su porcentaje y te va a salir 492. En esta temporada hay veda de camarón. Veda de camarón. Esa gente que está en la pesca de camarón está desempleada. Eso se le llama desempleo estacional. Eso se le llama desempleo estacional. 107 dado, 108 enano. 109 veto. Teoría. 110 enano. 110 enano. 120 enano. 120 enano. 121 enano. Beto. 122 enano. 155 con las claves marcadas. No se preocupen. 123. ¿Qué debo de hacer para frenar la inflación? 6. 124 ha venido en tres ordinarios. 124. ¿Ya? Creo que ahí les ha venido hasta la fórmula. ¿No? Dice, si el coeficiente de reserva es 0,1 y la oferta monetaria es 4,000, la base monetaria es 100 de A. Entonces, la oferta monetaria es igual al multiplicador monetario por la base monetaria. Dice, la oferta monetaria, ¿no? Es 4,000. El coeficiente de reserva es 0.10. Hay a tú la base monetaria. Nada más. Listo. Ha venido ya en exámenes de emisión. Ahí creo que es, sale dado. La 125. Una economía produce, se aplica la fórmula de la teoría cuantitativa, esta. ¿No? En la 125. ¿No? Y ahí te va a salir la C. 126. Lo que te decía del encaje legal. Al banco entran 100,000. Pero el BCR le dice al banco que no puede prestar el 10%. El 90% le preste a la gente. ¿Cuántos le prestarían a la gente? 90,000. 126. Y había más. ¿No? ¿No? 127. Tienes que aplicar el interés. Ahí te sale el monto y el interés. ¿Qué significan la 127? Yo creo que ahí ya prácticamente concluimos. ¿No? Vamos a hacer la 127. Vamos a hacer la 127. Ya la 127. Se los dejo mencionado y las claves marcadas. ¿Ya? 127. Dice. Un capital de 20,000 prestado al día 31 de enero. Una tasa del 20% de interés. Entonces, el fondo 1 va a ser. 20,000. Dólares. Más. El 20%. De 20,000 dólares. Entonces, esto va a ser, el primer pago va a ser 4,000. ¿No? Más 20,000. Va a terminar siendo 24,000. Ahí está. Pero te dicen dos cuotas, ¿no? Porque te habla de febrero y marzo. El segundo pago va a ser 24,000. Más el 20% de 24,000. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué no sobre el monto inicial? Porque es interés compuesto. El interés compuesto. ¿Qué significa el interés compuesto? Que va a ser 24,000. Más, que te va a salir el dato, 4,800. El segundo pago va a terminar siendo 28,800. Y ahí está. Eso es la pregunta 127. La 128, solo te hablan del 20% de 100,000. Porque te dais un solo pago. Por tanto, el 20% de 100,000. En la 127 sale. En la 128, el 20% de 100,000 es 20,000. Ahí no tienes nada que disculpir. 129. Beto. 130. 130. Dice. Ah, pues la 130 ha venido en tres ordinarios también. Para desarrollar la 130, yo debo de saber cuáles son los ingresos del Estado y cuáles son los ingresos. Mira, si el gasto público es 120 y las transferencias que yo le hago a los gobiernos locales es 80 prácticamente y te dice que hay un superávit. ¿No? ¿Cuánto de gasto hay? ¿200? ¿Cuánto de gasto hay? ¿Cuánto? Dice que hay un superávit de cuánto? De 50. Superávit fiscal es 50. ¿Qué quiere decir? Que el superávit significa cuenta a favor, 50. Entonces, para que al gobierno, el gobierno haya ahorrado 50 soles, al haber tenido de ingresos 250. Porque si ha tenido 250 y de gasto 200, de montar los datos en el examen, el saldo va a ser 50. La pregunta es, ¿cuánto debieron de ser los impuestos? 250. Y esa es la clave. Está venido en el examen de emisión, pero ¿cómo la vas a desarrollar? Cuando tengas la estructura del presupuesto. Te asumo. Lo sabes. Si no, no lo vas a poder desarrollar. 136, 131 a 132. También tienes que saberlo. PBI es consumo más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Un fórmula de PBI. Esta pregunta ha venido como 6, 7 veces en el examen de emisión. Consumo, 60. Más 20 de inversión, más 15 de gasto, ¿sí? Del gobierno. Más exportaciones, 30. Menos importaciones, 25. 60, 80, 95 y 5, 100. ¿Cuánto es el PBI? 100. ¿Un clave? 100. ¡Listo! ¿Qué les pareció? Profesor Robert. Si gustan cualquier duda, a mi WhatsApp. Ahí está mi número de celular. 9, 5, 4, 8, 4, 22, 6, 8. 9, 5, 4, 8, 4, 22, 6, 8. ¡Listo! Servidos. Gracias. ¿Alguna duda que tengan? Gracias, pobrezor. Muchas gracias, profe. Gracias, pobrezor. Listo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video